¿Qué te estás pegando? Es esa mierda, yo estaba ahí Ay Dios mío señor Si el huevo fuera así limpio como ahora Ah, qué triste Qué felicidad Tiene un helicóptero entrando en su posición Tiene un helicóptero 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 Quiero tirarme un helicóptero No, te creo Mira No, qué mierda loco No, qué mierda loco Ah Aguantamos Se tiró ulti, se tiró ulti El de ahí es bueno derecho Dale, dale, dale Calmao Ya se tiró Tiro ulti Dale No No Por el otro lado No En el que entró en frente El que entró en frente Digo No Si ¡Gracias!